Y la otra noticia que quiero darles hoy, es una promesa que hice en campaña y hoy vengo a cumplírsela. A los campesinos, a los indígenas y a todos los habitantes y moradores de la zona rural. Yo prometí un alto consejero para la Sierra Nevada y la zona rural. Y hoy vengo a posesionar al doctor Raúl. Ven Raúl, parate acá. El doctor Raúl asume a partir de hoy la alta consejería para la Sierra Nevada y la zona rural. ¿Qué es la alta consejería para la Sierra Nevada y la zona rural? Que este señor, la primera tarea que tiene es dirigir, despachar desde acá, desde la zona rural. A mí me duele mucho cuando uno de ustedes baja a la Secretaría de Salud y no lo atiende, porque el secretario está en reunión. Se va para la Secretaría de Educación, venga más tarde. Se va para la infraestructura, está en Bogotá. Se va para la de seguridad, contarle algo, dice vuelva más tarde, lo ponen a esperar y se regresa usted sin que nadie lo atienda de la alcaldía. Pues este caballero no solo tiene como primera tarea estar acá, dos días acá en Mincao, en esta zona y dos días en la zona de Huachaca. Para que atienda directamente, para que ustedes lo busquen, para que le jodan la vida, para que le pregunten, para que represente la institucionalidad y la alcaldía en la zona rural. Segunda tarea, él tiene la misión de coordinar para que todas las entidades del distrito funcionen acá, operen acá. Es decir, si algo falta en educación, él tiene que ser el primero de estar enterado y llamar a la Secretaría de Educación, llamar al Secretario de Salud, llamar al Secretario de Infraestructura, llamar a Electricaribe, llamar a todo el que tenga que llamar. Porque va a representar directamente al alcalde, al despacho, él depende directamente de mí. Esa es la tercera, la segunda tarea que tiene, coordinar las acciones. Y si algún funcionario, por ejemplo, si es mar, que entiendo viene cada mes por los residuos sólidos, lleva una semana que no ha venido, él tiene que responder. Ahora, él es el que tiene que jalar a Puyenga o contarme a mí para llamar la atención de quien haya que llamarla para que funcione. Santa Marta está cambiando en su casco urbano, pues Santa Marta tiene que seguir cambiando también en su zona rural. Todo esto tiene que cambiar. Y tercera tarea del doctor Raúl es formular proyectos, un banco de proyectos, de acueductos veredales, de extendidos eléctricos, de placahueya, de mejoramiento de infraestructura educativa, de mejoramiento en infraestructura de salud, de buscar gestionar proyectos para tener puntos de recreación para nuestros niños, de instalación de cámaras. Es decir, él tiene que ayudarnos a formular un banco de proyectos. Porque una de las debilidades que yo he encontrado en la zona rural es que no formulan proyectos, no hay proyectos. De hecho, lanzamos la política de las 100 obras para el buen vivir y la zona rural solo pasó con 3 proyecticos. De 100 solo tuvieron 3 proyectos. ¿Por qué? Porque nuestros dirigentes no tienen la formación, no tienen la capacidad para formular un mínimo, porque los proyectos eran básicos. De manera que él tiene la tarea de formular un banco de proyectos. Y eso lo puede hacer a través de convenios con la Universidad de Magdalena, con la UCC, con la Sergio Arboleda, con la Federación de Cafeteros, con el Banco Agrario, formular proyectos. Si hoy yo quisiera y tuviera la plata aquí, decirle ¿cuánto vale el acueducto rural de Minca? No sabemos. ¿Cuánto vale una planta el tratamiento de aguas residuales para no seguir contaminando el río? No sabemos. No está el proyecto. Y así podría decirle muchos otros temas. De manera que el doctor Raúl tiene esa tercera tarea. Son las que yo le encomiendo, son las que yo le voy a evaluar. Y obviamente ustedes, espero, nos vayan contando. Esto es lo que hoy teníamos para contarles, compartir de verdad, la alegría de ver como una idea. Porque esto fue solamente una idea. Ya se va materializando. Uno ve testimonios ya de personas que empiezan a tener un ingreso que antes no lo tenían. Personas que iban a la ciudad buscando empleo, mirando qué hacer. Cuando tenían su parcela, su finca o su terreno o la manera de producir algo. Pero que no veían una oportunidad de generar un ingreso a partir de esa tierra. Pues aquí hay una oportunidad que les da el gobierno o los gobiernos del cambio.